La Londra es una producción mexicana que en 1995 logró alcanzar el éxito por su trama. ¿Qué fue de la vida de la protagonista Ana Colcher? ¿Cómo lucen Ernesto Laguardia y Fernando Colunga en la actualidad? Quédate conmigo si quieres descubrirlo. Comencemos. 12. Beatriz Cheridan Loreto Díaz, piuda de Escobar, es la hermana de Don Baldomero, una mujer envidiosa y egoísta. Cheridan fue una actriz y directora de televisión mexicana recordada por su participación en la telenovela Amor Real, como Damiana García y directora de novelas como María la del Barrio o La Usurpadora. Lamentablemente falleció el 30 de abril del año 2006 a causa de un infarto y así es como lucía a sus 71 años de edad. 11. Gonzalo Vega Interpretó a Bruno Leblanc, un abogado que se atraviesa en el camino de Alondra y con quien tiene un romance. Vega fue un actor de cine, teatro y televisión mexicano que debutó en el cine en 1969. 69. En 1986 protagonizó junto a Diana Bracho la telenovela Cuna de Lobos. Lamentablemente falleció el 10 de octubre del 2016 a causa de un síndrome mielodisplásico y así es como lucía a sus 69 años de edad. 10. Marga López López fue Leticia del Bosque, una famosa vedette y amiga de Alondra. López fue una actriz argentino-mexicana. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en películas y telenovelas como Añoranza, El Privilegio de Amar o Bajo la Misma Piel. Lamentablemente falleció el 4 de julio del 2005 a causa de una arritmia cardíaca y es así como lucía a sus 81 años de edad. 9. Emoé de la Parra En la telenovela fue Cristina Leblanc, la esposa de Bruno, una mujer que vivía engañada por su marido. De la Parra es una actriz mexicana conocida en el teatro y la televisión. Emoé ha actuado en telenovelas como María Isabel, Soy tu dueña, Pasión. Su última participación en una telenovela fue en el año 2021 bajo la producción llamada Contigo Sí. Así es como lucía a sus 72 años de edad. Antes de seguir no olvides suscribirte a nuestro canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Quédate hasta el final para que veas a qué actriz o actor colocamos de primer lugar en este conteo tan especial. 8. Juan Manuel Bernal En la telenovela se metió en la piel de Rigoberto Escobar, el hijo mayor de Doña Loreto, un hombre holgazán y mantenido que siempre le mienta a su mamá. Bernal es un actor de televisión, teatro y cine mexicano que debutó como actor en el año 1994 en la telenovela Más Allá del Puente. Sus últimos trabajos en telenovelas fue en el año 2015 en la producción, así en el barrio como en el cielo. Su última participación en películas fue bastante reciente, puesto que fue este mismo 2023 llamada Confesiones. Así es como luce a sus 55 años de edad. 7. Eric del Castillo Su personaje en Alondra fue Valdomero Díaz, el papá de Alondra, un hombre bueno y trabajador que siente un profundo amor por Carmelina. Él es un actor mexicano, papá de la famosa actriz Tate del Castillo, que participó en producciones también como Niña Madamía, Mundo de Fieras, Soy tu dueña, Lo que la vida me robó. En 2020 se unió a las filas de Telemundo para la telenovela La Doña del 2016, donde interpretó al jefe Ricardo Vidal y compartió créditos con Araceli Arámbula, Carlos Ponce y por cuarta vez con David Cepeda. Su última producción fue en la novela Mi Secreto en el año 2022. Así es como luce a sus 89 años de edad. 6. Kathy Barberi Interpretó a Rebeca Montes de Oca catalogada en la trama como la mejor amiga de Alondra. Barberi es una actriz mexicana que participó en telenovelas como El Fantasma de Elena, Corazón Valiente, Salome. Su última aparición en telenovelas fue en el año 2016 para la cadena de Telemundo en la producción Eva la Trailera junto a Edith González. En cine también ha logrado hacerse una progresiva carrera en Hollywood, logrando conseguir un papel en la saga de terror South 10. Así es como luce a sus 51 años de edad. 5. Jacqueline Andere Su personaje fue Verónica del Real, madre de Alondra y primera esposa de Don Baldomero. Andere es una actriz mexicana que ha participado en televisión, teatro y cine. Se ha costado a grado como una actriz invaluable para la televisión mexicana donde ha encarnado papeles en reconocidos proyectos como La Dueña o El Maleficio tanto en la versión de 1983 como en la versión de este 2023. Es madre de la también actriz Chantal Andere. Así es como luce a sus 85 años de edad. 4. Ernesto La Guardia Su personaje fue conocido en la telenovela como Carlos Tames, un arquitecto que con paciencia y comprensión se gana el corazón de Alondra. La Guardia, después de ser uno de los rostros favoritos de la TV en los años 80 y 90, trabajó como conductor del programa Hoy y Código Fama. Se le vio en otras telenovelas como Fuego en la Sangre y Una Familia con Suerte. Uno de sus trabajos más recientes es la serie El Galán donde protagonizó con Humberto Zurita. Y así es como luce a sus 64 años de edad. 3. Ana Colchero Conocida en la telenovela como Alondra Díaz, hija de Valdomero y Doña Verónica, un personaje único, donde podemos ver la personalidad de una joven extrovertida e inteligente. Ana Colchero protagonizó telenovelas en los 90, que resultaron todo un éxito y su rostro es recordado en los conteos de las producciones de época como Corazón Salvaje y Alondra. Esta telenovela representó su primer papel protagónico en la pantalla chica. Alondra se estrenó en 1995 y Ana Colchero tuvo como compañeros de reparto a Ernesto Laguardia, Fernando Colunga y el fallecido Gonzalo Vega. La actriz conquistó al público con su rol antagónico en Corazón Salvaje, la versión que contó con Edith González y Eduardo Palón. Dos años después protagonizó Alondra y al cambiar de televisora fue parte de otro éxito en este formato, nada personal. La intérprete estudió economía en la UNAM. Su inicio en las telenovelas fue a los 19 años. Tras alejarse de la televisión se dedicó a la literatura porque uno de sus anhelos era ser escritora. La actriz publicó los libros Entre Dos Fuegos y Los Hijos del Tiempo. Y así es como luce a sus 55 años de edad. Dos. Verónica Merchant. En Alondra se metió en la piel de María Elisa, hija de Doña Loreto y prima de Alondra. Su personaje caracterizó a una joven hermosa y sencilla que se enamora de Raúl. Merchant es una actriz mexicana que inició su carrera en el teatro y cine, lo que la ayudó a entrar a la televisión en el año 1993 con la telenovela Corazón Salvaje. Su carácter actoral la ha hecho estar en producciones como en la telenovela Mujer de Nadie del año 2022 o series como Quito de Huevo en este 2023. Así luce a sus 55 años de edad. Uno. Fernando Colunga. En esta telenovela le dio vida al teniente Raúl Gutiérrez, un joven que se enamora de María Elisa Escobar. Siendo un actor mexicano, empezó a trabajar de actor desde los 80, donde ha tenido participaciones memorables como uno de los protagonistas más comerciales para las telenovelas mexicanas. Marimar, María la del Barrio, La Usurpadora, Soy tu dueña, Nunca te olvidaré, Pasión, entre muchos títulos más que le han dado vigor actoral a su carrera. Durante este 2023 regresó a la televisión para ser parte del elenco protagónico de uno de los éxitos más grandes de la televisión mexicana, El Maleficio, donde también compartirá con la actriz Jacqueline Andere. Así es como luce a sus 57 años de edad. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.